Y miren, oh sorpresa Hay una versión que está circulando en la red Y que es preocupante La asambleísta Ana Galarza ha hecho declaraciones Muy explosivas contra el periodista Anderson Boscan Alegando una conexión entre él Y lo que describe como actividades mafiosas Wow, según Galarza, Boscan, Anderson Boscan Conocido por su distintiva boina Fue presuntamente pagado por la mafia Para eliminarla de su camino político Esta acusación se suma a una serie de controversias Que han rodeado a Boscan en el pasado Incluyendo una investigación por lavado de activos Afirmado por Galarza La asambleísta con una evidente indignación Afirma que la situación actual Es solo la punta del iceberg Sugiriendo que hay mucho más detrás de las acciones El periodista de la posta Que aún no se han hecho públicas Pero vamos a escucharla Para un poco mirar realmente Qué es lo que está diciendo Vamos a ver La catástasis es la punta del ovismo Si ustedes se han sorprendido Con lo que ha salido del periodista de la boina De un medio digital A mí no me sorprende ¿Sabe qué? Yo fui el primer pago Que recibió el periodista de la boina Por parte de la mafia Para que me saquen del camino Yo fui la primera víctima Del sicariato de honras Por el que cobra el periodista de la mafia Porque es un sicario de honras Es amigo de sicario de vidas Socio de sicario de vidas Pero él sí es un sicario de honras Un panfleto Un pasquín Así lo dicho Usted no estaría dando asesoría jurídica A sicarios, ¿verdad? Mira, ñaño Esto está haciendo mal en tu defensa Cómo te fue en tu audiencia Me dicen que vas bien Alegrándose Porque ya va a salir libre un sicario Pero es que Lo que han visto Créanme No es todo lo que hay Yo sí he visto La gran mayoría de lo que hay Que no es lo que se ha hecho público todavía Y que no puedo Decirlo públicamente Porque caso contrario Nuevamente se va a ir del país Del periodista de la boina Porque recordarán Que ya se fue del país Diciendo que Guillermo Lazo Lo persigue Mentira Lo que sucedió Es que se fue del país Cuando se le abrió Una investigación Por lavado de activos Ya tiene una investigación Por lavado de activos Ningún que por León de Troya Que sepa también del país Al periodista de la boina También le pagaron Para que saquen Lo de León de Troya Y saquen completo Y cambiado El narcoperiodista Es él Porque quien le pagó No era un político Era un narcotraficante Ustedes ya vieron El que no le pagó Fue un político Era un narcotraficante Y estas afirmaciones Son gravísimas En respuesta A estas acusaciones Galarza Galarza No solo critica Las presuntas acciones De Bosca Sino también Cuestiona Su integridad profesional Calificándolo Como un Sicario De honras Sicario De honras Además Expone Que la huida Del periodista Del país Que él alegó Fue por la seguridad De él Y su familia Podría estar más relacionada Con sus propios Problemas legales Que en una amenaza real Están diciendo Que pues Prácticamente Él Estaba acusado O se le había iniciado Una acción Por lavado de activos Estas acusaciones Ponen de relieve Una lucha más amplia Contra la corrupción Y el abuso de poder En el ámbito político Y periodístico Desafiando la percepción Pública Y exigiendo Una mayor transparencia Y responsabilidad El asambleísta Galarza Al hacer estas revelaciones No solo desafía a Bosca Sino que también invita A una reflexión Más profunda Sobre las dinámicas Del poder Y la ética De la política Y los medios De comunicación ¿Hasta dónde va a llegar esto? No lo sabemos Pero el tema es que Ana Galarza Dice que ha sido Víctima Ha sido la primera Víctima De Bosca Y del medio De comunicación Que lo regina ¿Hasta dónde llegamos? No lo sabemos Pero Habrá que ver Qué dice Bosca En las redes En las próximas horas Me imagino que le va a contestar Gracias por ver el video Gracias por ver el video